Bueno, acá estamos de nuevo, 10 y 10, pero no importa, no me gusta claudicar, para mí sería muy fácil decir, bueno muchacho, lamento, una pena no podemos charlar, pero no vamos a claudicar en el intento, vamos a seguir, a ver, vamos de nuevo Tano querido, vamos de nuevo, a ver si es verdad, y si no charlaremos así, ahí va, a ver, a ver, a ver, ahora sí, pero sí señor, por el amor de Dios, vamos a quedar en la historia Sergio, aplausos mi querido, antes que nada, buenas noches y un abrazo de fragata a todo el mundo, bueno escuchame, yo te tengo que felicitar, primero te tengo que felicitar, ¿por qué Sergio? porque lo logramos, no uses lente para mirar ya es un logro, significa que estás bien de la vista, estoy tratando de, claro, de sacarme los lentes, pero en cualquier momento me los pongo porque veo que la gente escribe que no leo nada. Y bueno, ponételos, si no tiene gracia, yo si no me los pongo, yo puedo ver así, pero... Así estamos parejos. Es analógico, no me diga que no ves bien ahí. No, ahora veo perfecto, no, pero la mayor satisfacción es después de tantos años volver a hablar del almirante querido, de lo que fue la cuna de que me sacó hacia el fútbol. Bueno, al fin, jajá, dice tu hijo. Un gran abrazo, Gaby Pastor. Escuchame, vamos a contarle a la gente que anoche no pudimos hablar, porque vos tenías otra aplicación de Instagram, de no sé de dónde. Entonces tuvimos que sacar, hacer una cuenta nueva y logramos conectarnos, como a las once y media, doce menos cuarto de la noche. Capaz que, te digo, capaz que alguno pensó que estaba pidiendo plata para salir en vivo, ¿viste? Pero no era así. No, no, pero fue, Sergio, te digo, esto va a quedar en los anales, aparte mi hijo me va a gastar todo... Te va a cargar, te va a cargar. Jorge Daniel, Atencio, mi hermano, te mando un saludo grande, Tano. Tano, querido, un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, ¿cómo estás? Vamos a empezar por el principio, por lo último. Me dijiste que estás vivo de pedo. Bueno, vos sabés que yo, en mi locura, después de haber dirigido Temperley, y haber sido apretado, entre comillas, después se armó el despelote, que se limpió toda la comisión directiva de Temperley, que gracias a eso subieron dos categorías, pero anteriormente me amenazaron y todo, y digo, lo único de falta es que yo me muera por un tarado que tira por la espalda. Pero pará, ¿quién te apretó? ¿Quién te amenazó? El presidente salió en telenoche y todo, que mandaba también a, en esa época de elecciones, mandó a tirar un par de tiros a la oposición. Ajá, mirá vos. No lo recordaba, de verdad. Y levantaron todo eso la justicia, sacó toda la comisión, vino una comisión nueva, y ascendieron con reza dos categorías. Llegaron a primera. Sí, sí, fue con reza, sí, lo sé. Me acuerdo. Bueno, pero el fictor de todo el quilombo, acá siempre presente, el Tano. Bueno, y te salvaste de pedo el año pasado, me dijiste. Bueno, el año pasado yo compré, bueno, después de eso dije, ¿qué hago acá? Digo, si el fútbol, te digo la verdad, un agradecido de la vida, la única espina clavada en el corazón fue que yo le hice una promesa a una persona muy querida, de que Almirante iba a estar en primera de mi mano o haciendo lo posible yo. Y las ilusiones se vieron en ese momento con Piazza, que era como si fuera yo que estaba dirigiendo, que no pudimos ascender ese día con San Martín, que fue increíble, jugando mejor con un gol de otro partido, un gol olímpico que ya no se usaba. Pero bueno, y dije, no cumplí con eso, pero Pepe Canevar y el querido Patón desde el cielo me sabrán perdonar. Entonces vendí mi casa acá en Buenos Aires, compré una finca en Mendoza, compré cabra, caballo, todo, y me hice el campesino. Te hiciste el reciro mendocino, ¿no? El reciro sanjuanino. Pero claro, feliz de la vida, calculá, naturaleza, animalito, ocupado en la huerta, todo, un campesino, pero nunca pensé que si Dios me hubiese querido ver campesino, me hubiese hecho nacer en el campo. Claro. Bueno, yo dándole de comer al caballo le puse rienda larga para que coma más, porque calculá que seis hectáreas y media, le puse una rienda larga y el loco pensó que estaba suelto, salió de raje, se tensó la rienda, me pegó en la espalda y salí como flechazo contra los olivos y exploté todo, costilla, todo, y me pinchó el pulmón. Sin respiración casi llegué 300 metros a la casa, agarré el celular y llamé a un vecino y vino con la ambulancia y a la hora, te explico, me clavaron un puñal que todavía no había agarrado la anestesia y me hicieron poner una válvula, te cortan todo entre medio de la costilla para llegar y bueno, y anduve, por lo menos te digo, aparte de ver el techo del quirófano, se me abrió un poquito el aire que no tenía y bueno, estuve 15 días internado, de lo cual tuvo que venir mi hijo, pero lo primero que hizo, vender el caballo mi hijo, acá no hay más animales, o sea, puso, aparte del susto, y bueno, zafé, zafé. ¿No era tu turno? No era mi turno, me mandaron de vuelta para que siga molestando y bueno, puse la finca en venta y al final lo que pude hacer es alquilarla con opción a venta, o sea, que todavía tengo una finca en Mendoza, pero creo que hay buena gente alquilando y es una familia que tiene caballo, ahora no hay uno como tenía yo, sino ahora hay cinco o seis. Un crack, lo recuerdo entrenando en el Sagrado Corazón en Lusuriaga con el Banana Bacaro cuando estaban en recés, un ejemplo de persona y de profesional, crack, pero crack, dice Gabriel Pastor. Teníamos, tenía la escuelita ahí, o sea que siempre ligado al fútbol, de los cuales tenía la escuela de fútbol, teníamos en los paralelos de AFA, que después cuando fui coordinador de almirante metía todas las categorías también para tener más chicos, no solo a AFA, metía a todos los chicos en los paralelos que se llamaban en la Liga de Matanza. Talo, empecemos un poco con la, o sea, a mí me gusta retroceder y venir en la historia, cuando hacemos la charla. Es la vida, pero vamos a lo del jugador. Sí, pero vamos, me gusta en la época del jugador, vamos a ir y venir con el tema de técnico en esta, más que una entrevista, es una charla entre amigos. Hablame un poco de, todo el mundo me habla, yo no lo vi por una cuestión natural de tiempo, sí conozco y lo quiero mucho y soy muy amigo del hijo de Pablo, pero hablame un poco de Pepe Canevari, ¿quién era Pepe Canevari? Cuán importante, porque todo el mundo lo pone ahí arriba que en el 78, si él no se enfermaba y fallecía, Almirante Brown era campeón. Ninguna duda, mirá, si hubo dos grandes técnicos que eran la fuente, los cimientos del Almirante Brown fueron Antonio Rugger y Pepe Canevari. Ajá. Ellos dos eran los formadores de jugadores, se iban turnando, cuando le iba mal a alguno en primera, bajaba a las inferiores y el otro que estaban en las inferiores, subía Pepe o Ruggeri dirigiendo la primera y a su vez Pepe o Ruggeri dirigiendo las inferiores. Sí. Pero todo no pasa ahí, yo primero quiero empezar con la historia de cómo me voy a aprobar Almirante y de lo que fue mi llegada Almirante, si querés, empezamos por el principio. Sí, sí, pero a ver, yo hacía un entre paréntesis para que me cuentes quién era Pepe Canevari. Te hablo de Pepe, Pepe lo que tenía de distinto, la claridad del concepto que tenía, y donde te tenía que pegar unas patadas de los bobelinos, te los pegaba, donde te tenía que acariciar el alma, te la acariciaba, y lo mejor que tenía, que éramos un plantel joven, porque había mucha juventud en ese plantel que íbamos peleando y punteros casi todo un campeonato, todos los miércoles, acordate que había Copa Libertador y o partido de primera, nos llevaba a los cinco más chicos a ver fútbol, de primera. O sea, íbamos un miércoles a la noche a todas las canchas, y después pasábamos por la pizzería de Guillermo Barco, también jugador de Almirante Brom, que tenía ahí en caballito, y la hacía completa. O sea, pero jamás él nos trataba espectacularmente, nosotros por lo menos nunca le faltamos respeto, creyendo no que era un amigo, no el técnico. En Almirante él era el técnico, afuera era el papá postizo de todos siendo joven, porque Pepe en ese momento tenía 36 años, por ahí. Sí. Bueno, Daniel pregunta, y esto ahí en el cuento de tus comienzos, si es verdad que llegaste de Centro Español junto a Tapia. No. Yo te digo, tuve un problema de chico, yo tenía problemas cardiológicos. No me digas. Tenía cardiopatías y todo. A medio de un proceso que tuve, milagrosamente, después de un proceso que tuve, me hicieron ir a ver a un doctor, que justamente era jugador de la primera de Vélez, para que me mande, para que vea si yo podía o no podía jugar al fútbol en definitiva. Porque había pasado, ya te estoy hablando, de que hice todos los infantiles en Argentinos Juniors y todo, y no me descubrieron nada, pero en la adolescencia me apareció eso. Por una cardiopatía. Por un teléfono, porque se te ve media cara, Tano. Parece el hombre que volvió a la muerte, parece, con media cara. Ahora sí, te vemos genial. Bueno, escuchame, bueno, y bueno, en definitiva era el doctor Avanzi. Me hizo hacer un montón de pruebas y todo, electrocardiogramas y todo, y me dieron un par de soluciones como que podía jugar al fútbol. Entonces tuve como tres meses probándome en Vélez, y ya cuando casi estaba, cambiaron todo. Se fue Romero, que era un histórico de Vélez en las inferiores, y viene Peucheles con pibes de River, y todo lo que estábamos ya, casi para que nos llamen a los papis para firmar ahí en la quinta o en la cuarta, nos echaron a todos como perros. Y como teníamos en el barrio, porque yo vivía en Loma del Millón, y los que veíamos de chico en el camioncito, en el furgón de Sabatino, que tu hermano lo conoce todo, íbamos a todas las canchas, vimos cómo perdimos el ascenso ahí con Alboy, cuando pega una pelota en el cabezano y le pega la espalda a nuestro arquero y entra. Después, como, bueno, íbamos a todos lados, me dice, yo te llevo al almirante, si querés. Yo ya tenía 17 para 18. Le digo, tranquilo, Sabatino, que no juega mal fútbol, no quiere, primero por lo cardiológico, después se me cae lo de Vélez, parece que no. Bueno, pero me dice, yo te llevo. Un día me trajo hasta la cosa y me hace hablar con Ruggeri. Y yo lo primero que le digo a Ruggeri, que estaba probando, le digo, escúcheme, yo me pruebo y hoy me dice sí o no. Me dice, ¿qué le pasa a usted? ¿Viste cómo era el Tano? Me miró y me dijo abajo, ¿qué le pasa a usted? Y como yo tenía amigos ahí en Almirante ya, como los Mellizo Gallardo, que estaban practicando con Primera y había terminado la práctica, lo llaman a... ¿Esto qué año es, Baldo? ¿Qué año es ese? Y te estoy hablando del año 76, me parece. Correcto. Principio del 76. 75-76, 76 me parece, los principios. Bueno, los Gallardo se vienen con Canevari a la cancha auxiliar donde hacían la prueba y Pepe escuchaba lo que yo hablaba y se leí. ¿Era entrenador o no era entrenador del club ya, Canevari? Era el entrenador de Primera, Canevari. Era el entrenador de Primera, correcto. Y los Mellizos Gallardo le dicen, Pepe, venga que les muestro un amigo que se viene a probar que es un caballo. Se lleva todo por delante. Y lo agarra a Ruggeri y le dice, Tano, quiero ver a ese. Me dice, pero me dice que juega de cinco. Entonces, me llama, viste, Canevari, me dice, ¿usted es amigo de estos dos por los Mellizos? Sí. Me dicen que usted es un caballo que tiene unos huevos bárbaros. Bueno, los quiero ver de delantero. Le digo, no, ¿qué de delantero? Yo juego medio campista. Me dice, no, viste, Mellizos, no tiene huevo este. Le digo, ¿cómo? Póngame donde quiera. Me tocó la mora, póngame donde quiera. Y me trajeron para que me marque uno que estaba practicando en Primera, que era un asesino, Espíndola. Sí. Era un... Bueno, imaginate esa práctica entre yo que era un animal y con una terco como una mula, nos matamos. Terminó la práctica, te digo, hubo, no hubo vencedores porque nos matamos entre lodo con el negro. Y viene este, el Tano, y me dice, lo quiero ver mañana. Le digo, no, yo no vengo más. Le digo, yo no vengo para que me mutilen o que me corten una pierna. Y viene el Tano Canevari, el Pepe, y dice, vaya a Plaza de Italia, mañana lleve los documentos, que esto, que el otro, y después que le hagan los análisis ahí, vaya con sus papás, que firmen todo en almirante en la sede. Y ahí empezó tu carrera profesional. Ahí empezó la cuarta división, yo llegué a la cuarta. Ah, en cuarta, yo pensé que ya habías agarrado Primera ahí. No, llegué a la cuarta división. Pero llegué en el momento... Un paréntesis porque escribe Patricia, la hija de Antonio Ruggeri, que te agradece por recordarlo con afecto a su papá. Y bueno, porque fue mi primer técnico de cuarta división, y entre los dos comulgaban lo mismo por el club, y entre los dos me hicieron quedar, no es que Pepe me mandó, porque ya habían hablado entre los dos, mientras suscitaba la práctica, mientras nos matábamos con espíndola. Y yo ese día, te digo, la rompí porque era un animal, con las ganas que tenía. Imaginate que yo estuve a siete meses a puchero, porque eso me iba a hacer debutar en Primera. O sea, era un creyente... No es como ahora, comida balanceada. Mi mamá me quería matar, porque me dice, no podés comer todo lo que... Esto me va a llevar a Primera. Después de haber pasado de cardiopatía, a empezar a practicar el fútbol, yo tenía que llegar a Primera sí o sí, o morirme del intento. Y bueno, y es así... ¿Seguís siendo un tipo terco de pibe? ¿O seguís siendo un tipo terco? Porque por lo que veo... ...de querer jugar en Primero, que si no me ponen, me voy. Yo era un convencido. A mí es que siempre me dijo algo, un técnico que tuve, Antonio D'Acorso, que era un optimista del fútbol. Ajá. O sea, no daba pelota por perdida, no daba partido por perdido. Y bueno, siempre fui un tipo que no sonaba el último pito. Después sí, era un tipo que era capaz de pelearme en el vestuario con un compañero y después pedíle disculpas porque eran esos cinco minutos de terremoto. Sí. Bueno, y arreglaste el almirante Brown. Finalmente, en cuarta división. Empecé a jugar en cuarta con unos cuidados y jugaba porque me decía, Avanzi me dijo, que aparte de lo cardiopático estaba bien, pero me habían quedado los bronquios dilatados y en invierno que no me bañaba y tenía que usar, secarme el pelo en el vestuario. Imaginate vos, los chicos compañeros míos que eran del barrio 20 de Junio. Que tomaban agua de pozo. Agua de la zanca. Y yo con el secador de pelo, imagínate, me decían que faltaba antes garmada y en el vestuario lo que me cargaban estos muchachos. Y aparte, yo usaba papel de diario abajo de la camiseta porque no podía con la transpiración tomar frío. Imaginate un defensor que te viene a marcar en un corne, te toca y yo hacía goles de cabeza porque hacía crack y se distraían y cabeceaba yo. claro, el papel hacía ruido. O sea, jugabas con papel de diario bajo la camiseta extraordinario. Claro, y me venían a marcar y te tocaban, para marcarte y hacías crack, crack como hacía el papel. Usabas la nación que eran gigantescos para ponerte abajo la camiseta. y si te digo Clarín me matan los muchachos. No, no, pero te explico, yo fui el show de la cuarta en ese año, pero fueron seis meses nada más de cuarta porque acordate que a todos los muchachos después del partido en la cancha de San Lorenzo le dieron casi un año a todo el plantel, o sea, que había puesto disponible. ¿Vos fuiste a ese partido? ¿Fuiste a ese partido? Contame un poco de ese partido. Contame un poco. Y bueno, ese partido lo vimos con Lanús, ¿no? Acordate, yo te hago acordar con Lanús que aparte del robo yo tenía un amigo del alma del barrio que era Luis Jiménez que éramos parte de la delante aparte de Luis Jiménez y Puchi Martínez mi consuegro ahora. Fijate vos como es la historia de la vida. Mi hija está casada no con el burrito Martínez sino con el hermano con Nicolás que jugó en Independiente. Sí. Y la delantera del Ateneo Don Bosco cuando éramos chicos de cancha de siete del famoso equipo de José éramos la delantera Jiménez Puchi Martín y Damiano aunque yo era más chico que ellos y la delantera del almirante cuando debuté en primera fueron cuando ellos volvieron de 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 sus suspensiones rojas de sus suspensiones fueron muchos partidos Jiménez Puchi Martín y Damiano hasta que lamentablemente en cancha de Atlanta lo rompieron al negrito a Luis. Bueno pero contame un poco del partido con Rolando de árbitro en el 76 con Lanús. Imaginate que bueno fue un descalabro cuando hacen cuando cobran un penal que no fue y pero antes nos había verdugueado no cobrando un penal que sí fue o sea nosotros estábamos en la parte esta de a la izquierda de la cancha era todo de almirante y lo queríamos más y estaba el banco ahí bueno se armó el desmadre cuando cobran el penal para Lanús que fue un robo porque se tiró de cabeza Nani ¿te acordás el 9 Nani? sí voy a decir me acordás que yo tengo apenas 49 tengo bueno pero el hincha de almirante viejo se va a acordar se tira y creo que le pudo empenar a Ávalo si no me equivoco a Ávalo o a o a la bruja Caño no me acuerdo quién fue el que Nilo pero estaba a medio metro se tiró Nani cobró penal y ahí se armó el desbande y no me olvido nunca que empezó a correr Rolando y Jiménez de una patada en el TOJ en el TUJ lo hizo volar adentro del túnel bueno fue un desastre fue un desmadre total y bueno perdimos por abandono suspendió el partido Nico Martínez tu yerno jugó en almirante en primera hace poco y jugó en almirante que siendo un gran volante te digo hasta jugó de tren almirante sí 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 exacto sí bueno pero ¿estás enojado que jugó de tres? yo creo que no lo supimos aprovechar en su momento pero no yo enojo no yo estaba feliz porque estaba en almirante que le dio la posibilidad como también yo traje muchos jugadores acordate que el Toro Guzmán lo traje yo libre de Vélez y se lo dimos almirante de pleno acuerdo con el padre Pocho para que sea jugador de almirante o sea siempre hubo una unión para hace un punto ahí que después te voy a preguntar por esa situación y vos empezás una vez que ocurre casi te imploran o te meten a la cancha en primera porque surge lo del 76 pos suspensión masiva un año 11 meses 10 24 partidos pero almirante Brón trajo porque después rebajó la AFAS a 6 meses pero en ese paréntesis era un equipo totalmente nuevo y el win izquierdo era Úbeda ajá y el 77 como pasa sin pena ni gloria para almirante Brón para que todavía estamos en el 76 ah ok acordate que yo voy los últimos cuatro partidos al banco de primera porque no con ese equipo que había formado Pepe Canevari no funcionaba ya faltaba poco entonces Pepe baja las inferiores y Rugeri va a la primera los últimos cuatro o cinco partidos del 76 yo fui al banco el Tano que tanto quería no entré ni un minuto yo llegaba a casa y mi papá me hablaba de la propaganda que había de un banco que decía si me mandan al banco voy contento yo lo quería matar a mi viejo me cargaba me cargaba en ese partido fui cuatro partidos al banco en el 76 no entré ni un minuto y entonces en el 77 para el otro campeonato ya empieza de vuelta Pepe Canevari y Rugeri haciendo dupla creo no me acuerdo bien y ahí ya empiezo a mitad del 77 a jugar y me acuerdo que ya era Pepe y hago el primer gol en la carcha de Arsenal el primer partido que que entro fue contra Tigre desde local la puteada de la gente y yo la trompa que tenía en la semana porque me putearon tanto Pepe me saca a los 10 minutos del segundo tiempo los chiflidos de la hinchada con el pendejo de las inferiores bueno yo miré toda la semana el piso y Pepe me dice ¿qué le pasa? me dice usted no se haga problema que conmigo es titular todo el año le digo escúcheme Pepe no escucho como me puteaba por eso usted va a jugar de titular todo el año porque lo putean a usted y el técnico no se salva prefiero que lo puteen a usted por eso va a jugar siempre y dije anda cagá le digo ¿sí? le digo con lo terco que era yo digo no la voy a romper todos los partidos y ahí empecé y empecé a hacer goles y goles y fui no siendo profesional porque yo tenía no había llegado a la cantidad de partidos era el goleador de Almirante siendo jugador de cuarta división Tano en el 77 casi descendemos a la C ¿no? y se pregunta Daniel estuvo estuvo jodido estuvo jodido y bueno hasta que armamos ese gran equipo para empezar el 78 bueno ¿me vas a decir la verdad que pasó en el 78? porque hay mucho de mito o mucho de realidad total estamos y ya prescribí o pasaron ¿cuánto? 88 98 2008 2018 42 años bueno yo te comento cómo fue vos sabés que había gente de comisión directiva y allegados había una persona que era muy allegada a la presidencia de Mendoza que en NAFA le decían el monje blanco y el monje negro creo que era el de Chacarita y todo y me llamaba siempre por teléfono y me decía Marcá Pibito vos tenés muchas ganas de ascender cuando ya estábamos punteros me dice cuídate cuídate porque algún defensor va para atrás le digo déjeme en paz tengo 18 años y yo preocupado por eso faltaba ya nada para ascender porque fuimos punteros todo el año era un partido pero hablamos llegamos al partido de Ferro con 20.000 almas 25.000 almas de Almirante Brau un desborde se me pone la piel se me eriza la piel con 5 puntos de diferencia y aparte yo hago echar a Sotelo porque me pegó una patada mal pero mal y con un hombre más perdimos un acero y ahí empezaron los rumores de que iba gente para atrás bueno pero para el monje blanco yo me imagino quién es no sé si lo querés decir no sé si bien ya no está ya no está en este mundo fue alguien importante para Almirante él tenía un club que era delegado y todo ahí cerca de Avenida de Mayo que no me acuerdo cómo se llama Unidad de Matanza ¿cómo? Unidad de Matanza Puede ser a media cuadra de Avenida de Mayo ¿estás hablando de Roberto Crovara? De Roberto Crovara Pime me decía ¿cómo estás vos? me decía así ¿qué haces pibe? ¿cómo te va? Yo lo conocí en la última etapa de su vida Roberto Yo te digo ¿y cuándo te dice esto que hay jugadores o hay algún defensor que va para atrás? Y empezó cuando cuando perdemos el famoso partido en Ferro Ajá Bueno ¿qué pasó? Contame ese partido de Ferro ¿qué te acordás vos? Que lo cagamos lo cagamos a pelotazo que lo cagamos a pelotazo y en una jugada yo lo dejo solo a Mesita Leguizamón que era creo su debut en primera división y la pateó y pasó al lado del palo porque no tenía que entrar y me acuerdo que uno de los mayores del plantel le pegó un cachetazo porque cerró el gol y yo me le fui encima le digo lo tocá de vuelta y te mato uno de los más grandes de ese que le pegó al rata porque había pateado al arco que te si algún día hablas con Mesita Leguizamón te lo vas a decir bien clarito como responsabilizándolo de un partido que tendríamos que haberle hecho tres goles y no se pudo pero después apareció el fantasma ese que empezaron a decir que íbamos para atrás escuchame jugaba Aguilar que tenía 19 años un jugador de 19 años va a ir para atrás Poderé que tenía era uno de los mejores tres del país que tenía 21 o 22 años jugaba Tapia que tenía 20 años yo tenía 19 años a ver en qué cabez Almada que tenía 20 años éramos todos pibes te pregunto pero había gente grande como yo no lo vi te reitero no lo vi ni me llevaron a la cancha yo te hablo por parte del mito había Mendoza y si me equivoco de apellido te pido disculpas y le pido disculpas a todos los marcadores centrales como eran el negro Ábalos y el otro era Franchosi bueno se la agarraron con cuatro de ellos y encima lo separaron del plantel después del después del torneo o sea que perdimos no después del partido es más a mí me llegan a decir después de a trompadas en la puerta de la sede con uno de ellos no en la esquina fue pero ahora te digo primero nos iguala Ferro en el puntaje y nosotros para teníamos que ganar de local con el último que era Santelmo y vino y perdimos cinco a tres ahí en Casanova y Crovara me dijo y yo me acuerdo que ese día hice los dos o tres goles y me decía no te hagas problema nene si hacíamos seis perdíamos ocho a seis si hacíamos diez perdíamos dos y a diez me dice porque lo que vos te crees que que te defendían iban para atrás le digo déjeme 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 bueno después del último después del partido de Santelmo salimos de la cancha y la hinchada calcula que íbamos para yo por ejemplo iba en colectivo porque me había acostumbrado que Pepe me dijo una vez sola me acuerdo que me compré un autito y Pepe me dijo la próxima vez que lo veo llegar en auto me dice usted lo bajo a la cuarta y no juega mal primero entonces yo iba vengan colectivo el 242 lo dejan en la esquina y bueno yo me fui para la parada del colectivo y ahí van los campeones del ping pong y calcula en la hinchada que la manejaba ropero manopla los gritos eran esos o sea todo el plantel cabizbajo nos queríamos matar y después de ese partido calcula que separaron a cinco jugadores del plantel y faltaban todavía jugar dos partidos vos crees que Crovara los hizo sacar del plantel a esos cinco calcula que yo antes de ir a jugar los partidos Crovara me llamaba y me decía nene marcar a tal a tal y a tal porque van para atrás le digo escúcheme Roberto si usted tiene tanta banca dígaselo usted en la cara para mí son compañeros y si estuvimos punteros todo el año era por ellos también me dice nene yo tengo la justa le dije déjeme en paz y traté de no atenderlo más crees que hay jugadores que fueron realmente a la distancia 40 años después tan o sin nombrar vos crees que hubo compañeros tuyos en ese equipo que fueron a menos te digo yo yo convencido después creo que a los dos que le pegué porque a uno le pegué en la esquina del club pero por defender a un compañero no porque pensaba que fue para atrás pero después me lo confirmó porque si yo no soy delincuente me puedo equivocar pediré perdón pero desapareció el mapa bueno y el otro con quién por qué le pegaste a quién le pegaste por qué le pegaste por defender un compañero tuyo yo no voy a decir mi apellido porque cada uno con su conciencia en este momento lo agarró del cuello porque el problema era que no querían que juguemos los partidos que faltaban porque éramos todo un equipo pero éramos por ejemplo yo no tenía contrato de profesional a mí me limpiaban como una papa y a los demás que ganaban nada calcular que podían quedar libres y todo o sea el club nos mandó carta documento que teníamos que jugar sí o sí porque éramos jugadores del club claro y nosotros pero nosotros hay una historia ahí que no no me termina de no no terminamos de cerrar vos lo peleás a uno lo cagás a palo lo cagás a trompada en la esquina de la sede por defender a un compañero por defender a quién porque le dijo ustedes no tienen que jugar y Tapia le dijo pero escúchame si no jugamos nos hacen juicio todo carta documento y lo agarra del cuello y a Tapia te estoy hablando lo agarra del cuello pendejo te dije que no va nadie a platicar mañana ni nadie ahí le pedí un un roscazo y nos jodió más esto cuando fue antes de Santelmo o posterior a Santelmo posterior a Santelmo cuando íbamos teníamos que ir a Defensores de Belgrano a jugar contra Armenio ya lo había limpiado a estos cinco o sea para entender un poco los limpian a los cinco y los cinco le dicen muchachos acá no va nadie a entrenar dijiste no nosotros igualmente nosotros igualmente le dijimos que la mejor manera de defenderlo era jugándolo y bancándolo si nos ponían un micrófono sí y ellos lo que es que querían que hagamos un levantamiento revolucionario casi un levantamiento alzado un levantamiento armado los tres lo entendieron y uno se hizo el guapo ese día y uno no apareció eran cinco y en esos cinco estaba Aguilar que pobrecito no sé por qué lo metieron en ese grupo y después lo que fue muy misterioso claro que nos hicieron ver que había gente que se estaba haciendo arreglos en su casa al mismo tiempo pero eso son fantasmas sí bueno me dijiste que le pegaste a dos y al otro porque lo cagaste a palo fue en un amistoso antes de empezar el campeonato antes de que me venda el mirante un amistoso que fuimos a jugar a Banfield que se armó un kilombo y se armó una se armó una una gresca descomunal no calcula que estábamos con pierna fuerte y este que jugaban al mirante mediocampista jugó en Banfield al otro año ajá y me empujó me vino a apurar lo dormí y se armó un quilombo se suspendió el amistoso se metió la gente de afuera de la hinchada de Banfield tuvimos que salir te explico no nos mataron de Pepe estaba pensando en los cinco que limpiaron en Aguilar dijiste el pedo lo metieron ahí después pero yo pregunto no hace falta que lo diga vos me decís con respuesta monosílaba me alcanza Cadillac Mendoza Ábalos y Franchosi Cadillac siguió jugando bueno pero los cinco esos limpiaron te equivocaste en uno Cadillac lo tenés que por un mediocampista me cagaste y a uno te lo no no yo lo escribo ahí de lo memorioso o habría o habría que preguntarle al mejor dirigente que tuvo Almirante Brón en la historia Mario Durán Mañana él se acordaba de ese equipo como formaba ajá pero para Aguilar Franchosi Ábalos y Mendoza esos cuatro lo limpiaron y me queda uno que no me acuerdo el quinto no lo sé no lo sé bueno te faltó el número ocho del equipo ese fue el que jugó en Banfield no ese era el cinco ah el quinto el que le pegaste el nombre de la provincia exacto y hoy a la distancia no sé si vive no vive la verdad que no me interesa tampoco ojalá que sí que vos te dé la salud del hombre hoy te lo cruzás a la distancia con la mano en el corazón y para el hincha yo cuando yo cuando a mí me me presta la América de Cali al Rayo Vachecano de España a mi casa llega el técnico de Ferro de ese momento que estaba dirigiendo Boca Carmelo Faraone para que firme en Boca le digo que me vuelva de España para que firme en Boca vino a mi casa en Madrid y le dije antes de cualquier charla quiero que me muestre el cuadernito quien fue para atrás como me dijeron algunos en Almirante Brón y me dijo mire Damiano esa libretita la quemé cuando empecé a dirigir Boca me olvidé de la segunda división Quiroga me dicen escribieron todos al uníson inmediatamente escribieron Quiroga que era el que faltaba hoy a la distancia yo te digo la verdad eso es incomprobable es como todos los fraudes en este país nunca lo vamos a saber porque eso no se firma no sé si me entendés si a vos en este momento te dan pero porque viste la intuición divina que uno tiene yo creo que pero no importa pero ojo eso no quiere decir que agarraron para ir para atrás pero que yo los quería cagar a trompada por lo menos me saque el gusto oye Metano y hoy a la distancia te lo volvés a cruzar a estos dos muñecos que le decís pero nada que no me hablen tampoco o sea que son personas que pasaron como tantos otros vos vas a tener en tu vida gente que te sirve y gente tóxica esta misma gente estaba estaba con Pepe Canevari ¿no? ¿qué pasó? porque en el 78 ocurre algo que es el fallecimiento de Pepe ¿tanto descalabró el equipo? o sea ¿tanto bien lo tenía Pepe y lo descalabra y se va? ¿o hubiese sido lo mismo y se hubiese estado vivo Pepe? imaginate que el técnico que vino era un tipo bárbaro Vidal y Miguel Vidal que era un tipo muy capaz y muy todo y el equipo no es que lo que se desquebrajó es un poco la tensión de ver morir a a alguien y no poderte recuperar claro no poderte hacer nada nosotros calculá que terminábamos todo después de la práctica íbamos al hospital y que lo operaban que le ponían una malla que la rechazaba que le ponían porque el bicho ese el cáncer es algo que nadie espera pero te hace sufrir a todo el mundo ¿entendés? toquemos madera por el amor de Dios nosotros la pasábamos los más chicos en el hospital o sea era el grupito que nos llevaba calculá que era el grupito que nos llevaba era Piñataro Tapia el negrito Jiménez yo y algún otro más y Tapia eso era lo que íbamos con Pepe a ver los partidos de los miércoles nunca me olvido que nos llevó nos llevó a la cancha de Boca para ver cuando Boca disputó con los alemanes la la copa viste que era ida y vuelta la copa del mundo después de haber sido campeón de la Libertadores si hubiese estado Pepe hubiese sido igual la historia con Ferro y con Santelmo o no hubiese ocurrido con estos muñecos después de eso que yo le pegué a Pepe un allegado me vino y me dijo si estaba Pepe no pasaba lo que pasó porque Pepe más de una vez a ese lo agarró del cogote y le dijo leal al club si no no es que te limpio el equipo te arranco la cabeza mirá vos o sea y entre los dos partidos vos crees que fue más Santelmo que Ferro o fueron los dos no ese día el pato Margetich era Messi parecía Messi pasaba y nos hizo tres goles Margetich pero Messi era Messi por colaboración de los defensores porque era un virtuoso y bueno pero vamos a decirle que cualquiera puede tener un mal día yo te digo yo no voy a caer en eso porque lo mismo que yo te di 10 mil dólares para que hablés bien y me lleves a la selección como muchos periodistas en su tiempo pedían que te llevaban a la selección pero vos no le firmabas un recibo para que conste no no está claro está claro está claro pero y a partir de allí desemboca en tu carrera en algún momento se paga lo que más me dolió lo que más me dolió si fue verdad es haberle fallado a Pepe en la cama del hospital muribundo prometiéndole que íbamos a salir campeones y Almirante iba a estar en primera pero vos no le fallaste te fallaron tu compañero esto es un juego de once no de uno si fuera tenis todavía un equipo es todo o sea yo no voy a salvarme tampoco porque yo también perdí el ascenso a partir de ahí Almirante Brown te cede a Vélez y empieza tu carrera meteórica no porque no teníamos porque el monje Roberto tenía cortadas las relaciones con Vélez Ángel no sé qué problema y era muy allegado a Mendoza Roberto pero mandan al presidente de talleres de remedio de escalada antes de que empiece el campeonato y yo me acuerdo que yo tenía que firmar mi primer contrato como profesional en el 79 porque ya había jugado más del 33% de partidos como amateur claro no tenía para primera pero me tenían que hacer el contrato entonces me acuerdo que Mendoza me tira el contrato y me dice firme ahí le digo no ¿cuánto voy a ganar? y me dice como gana cualquier muchacho están dos millones de pesos yo me acuerdo que me daba creo 200 mil pesos de viático le digo no yo quiero ganar me acuerdo que le nombré a un par de jugadores top le dice pero ¿quién es usted? yo soy le digo no le digo me sacó carpiendo tres reuniones me sacó carpiendo entonces el técnico que vino que no me acuerdo quién fue ese año de 79 vino otro técnico porque Vidal se fue nos dejó afuera a Tapia y a mí que nos firmábamos contrato o sea hacíamos pretemporada y todo pero no practicábamos no hacíamos fútbol sanción como no querés firmar contrato afuera entonces viene y aparece en el horizonte talleres de remedio de escala vienen y piden comprar a Tapia y empiezan la conversación y dice pero si quiere si nos hacen un combo barato llevamos al delantero ese que es de inferiores y nosotros le hacemos bueno la primera reunión fue en el club con el presidente de talleres ya habían arreglado todo con almirante y yo le digo no yo de almirante no me voy Mamelo Buzardo dice que era frutos el entrenador ah frutos listo ahí está frutos que había sido técnico también un buen tipo muy buen tipo saludo a Mamelo mi gran mi gran mano derecha siempre y bueno y te digo y ¿sabes cuánto yo pedía al club para firmar? 15 millones de pesos me ofrecían dos como primer contrato claro lejísimo lejísimo me acuerdo que Mendoza con último recurso cita a mi viejo la reunión ahí en la sede de la mesa era viste de esas sovales estaban todos los dirigentes en la punta de la sede allá y yo en la otra punta solo y estaba los dirigentes de mi papá y me acuerdo que Ferreira Ferreiro le dice escuche a su hijo Serafín le dice escuche a su hijo le dice a mi papá ¿cuánto quiere Damiano? yo quiero 15 millones y mi papá que le habían calentado la cabeza papi me parece que mucho me levanté me fui agarré el auto que me habían movido con mi viejo y lo dejé a pata a mi viejo me fui caliente con una pipa después bueno a la semana vienen los detalleres y no me voy a olvidar nunca que me agarra Durán Mario y me dice Tano me dice te estás encaprichando en quedarte en almirante pero vos para crecer como futbolista acordate que talleres es filial de Vélez Sárfín y te están ofreciendo 35 millones de pesos que eso en almirante no lo vas a poder ganar en 10 años sea inteligente le digo no Mario entonces va y el presidente de talleres me pide hablar de vuelta conmigo me dice Damiano la última oferta que le hago 55 millones de pesos por mes y Mario me dijo Tano si no firmás vos te corto la mano firmo con tu mano yo y jugará como el manco como manco en talleres me dice Tano yo te quisiera ver en almirante pero ya va a ser tiempo de que volvás almirante ahora andá que es tu futuro como fútbol o sea que tu futuro se lo debes un poco a Mario Durán tu carrera futbolística si porque yo me había encaprichado y no me iba por ningún motivo de almirante porque yo le había hecho la promesa de ascender a Pepe bueno pero son cosas que yo no era tenista depende de todo un equipo por eso mismo yo te decía cada vez juegan 11 no uno solo y en talleres salgas a Vélez y arranca tu carrera deportiva como futbolista yo jugué en talleres de remedio de escalada tres meses de los cuales lamentablemente y pido mil disculpas porque era un bobo grité yo le hice el primer partido del campeonato era Almirante Talleres en Casanova y le ganamos cinco a dos porque el equipo estaba medio cartalado de Almirante y jugamos con Tapia en talleres y yo hice tres goles que no es que se lo grité a la hinchada ni nada pero no lo grité pero me arrodillé en uno y espero que no haya molestado a nadie porque yo siempre junto a mi compañero cuando fuimos técnicos en Vélez con Carlitos Isqueda éramos hincha de Almirante de lo cual Carlitos iba a lejos Tano ya sé pasó una hora rápidamente pero quiero preguntarte por lo que fuiste como entrenador un poco ya hicimos la historia como futbolista yo tengo que cortar el vivo pero me voy a conectar de nuevo porque si no se corta y no vamos a poder seguir y un ratito más seguimos para preguntarte sobre tu historia como entrenador de Almirante Brown porque me dijiste yo traje al Toro Guzmán pero quiero saber a quién más trajiste corto y vuelvo al mejor técnico que era para reestructurar el fútbol todo el fútbol de Almirante ya vuelvo corto el vivo y vuelvo y seguimos charlando Tano Nália que es que es la vida que es quem es